¡Suscríbete al canal! 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 En la relación a la pelea entre dos mamás de alumnas de la secundaria técnica número 140 ocurrido, todo esto se acuerda usted, el 25 de abril la Secretaría de Educación informó su postura, señala que las partes involucradas firmaron un acuerdo donde se comprometían a mejorar la convivencia escolar, sin embargo el pasado 26 de septiembre una madre implicada protagonizó otra riña argumentando que su hija es víctima de acoso escolar de lo anterior, las autoridades de dicho plantel educativo no han recibido ningún reporte. ¡Qué mundo vivimos! Un inquietante hallazgo ocurrió en la colonia San Juan Bosco de Zapopan, donde un vecino encontró un cadáver, esto en una maleta abandonada. Lo que parecía ser una simple maleta abandonada entre basura, el abrirla generó un despliegue de autoridades. Estamos caminando por el barrio de San Juan Bosco, justo por la calle 46 en esquina, que ya es la calle Federación, justo en ese lugar fue abandonado el cuerpo de un hombre. El inquietante hallazgo lo realizó un vecino que al notar el cadáver hizo señas con las manos a policías de una patrulla que iba pasando. Al acercarse los compañeros en inspección visual observan que por las características hay un cuerpo, este semiflexionado, arriba de la maleta y está tapado con la colcha. En este momento pues las autoridades están revisando las cámaras de seguridad de los diferentes domicilios, hay algunos enfrente, otros tantos del otro lado. Estas imágenes eran de vital importancia para saber quién o quiénes abandonaron el cuerpo. La paramédico Berenice Vera de los Servicios Médicos Municipales indicó que la víctima aparentaba 35 años de edad. Al parecer fue golpeado con diversos objetos y tenía de 10 a 12 horas de evolución cadavérica. ¿Golpes en dónde y en qué parte? Se alcanza la presión en rostro y parte de su economía corporal. Nadie aportó datos sobre él o los causantes que abandonaron el cuerpo, el cual ya se encuentra en las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Para Imagen, Israel Orozco. En la colonia Revolución, esto en Guadalajara, cuatro hombres armados asaltaron una casa mientras un técnico de telecomunicaciones realizaba sus labores. Los delincuentes robaron dinero en efectivo y el vehículo de la empresa que fue encontrado más tarde. La policía inició un operativo para localizar a los responsables. La colonia Nueva Santa María, en Tlaquepaque, un incendio causado por una sobrecarga eléctrica afectó una vivienda sin dejar personas lesionadas. Bomberos lograron controlar las llamas y evitar así daños mayores, aunque las pérdidas materiales fueron considerables. Tres fueron tres las personas, entre ellas un menor de edad, quienes fueron detenidos por la policía de Guadalajara a ser sorprendidos con 12 envoltorios de presunta droga sintética. Los detenidos ya fueron presentados ante el Ministerio Público para continuar así con el proceso legal. Y a pesar del ingreso del Frente Frío Número 8, se ha sentido más frío a nuestro país. Guadalajara no presentará temperaturas frías. Aunque el Frente Frío Número 8 ingresó a nuestro país, todavía no saque sus abrigos, pues este Frente Frío se desplazará sobre el noroeste y norte de México y no afectará a nuestro Estado. Al contrario, ya que durante los próximos días se registrará una situación atípica en el área metropolitana de Guadalajara, pues el termómetro llegará a los 30 grados. Y es que las temperaturas serán más cálidas de lo normal en esta primera quincena de noviembre, particularmente a partir del viernes de esta semana, notaremos un incremento en las temperaturas en el área metropolitana de Guadalajara. Las temperaturas máximas estarían llegando incluso hasta los 30 grados Celsius. Estas condiciones podrían prevalecer durante la primera parte del invierno, ya que se espera que sea un poco más cálido de lo normal. Aunque en general se espera un invierno ligeramente más cálido de lo normal, en algunos momentos puede haber este escurrimiento de masas de aire frías que hagan que bajen las temperaturas durante algunos días. Y aunque podría haber algún episodio de lluvias dispersas, la tendencia es que el invierno será muy seco debido al fenómeno de la niña. Esperamos tener un cierre del año más seco de lo normal, alguna precipitación, pero siempre por debajo de las medias históricas de manera general y también un inicio del 2025 con muy pocas precipitaciones. Para Imagen, Nayeli Medina. Los hospitales civiles de Guadalajara lanzan una campaña gratuita para la detección temprana de cáncer de próstata. El cáncer de próstata es la causa de cáncer más común entre los hombres en México. Jalisco ocupa el cuarto lugar a nivel nacional por casos de esta enfermedad que cada año cobra la vida de más de 7 mil hombres. En México se diagnostican alrededor de más de 27 mil casos anuales, de los cuales están falleciendo más de 7 mil 500 hombres con cáncer de próstata, específicamente en Jalisco. Los síntomas pueden llegar a ser silenciosos o confundirse con otras enfermedades, lo que aumenta el riesgo del padecimiento. Los factores de riesgo están relacionados con una mala alimentación o con el consumo de alcohol y tabaco. Sin embargo, el principal factor es el hereditario. Si tú tienes un familiar de primer grado, llámese papá, hermano, hijo, que tenga cáncer de próstata, ya te aumenta el doble riesgo de presentar. Pero si tienes más de dos familiares de primer grado, hasta 11 veces se aumenta el riesgo. Es por esto que los dos hospitales civiles de Guadalajara realizan una campaña de detección temprana de esta enfermedad, ya que un diagnóstico a tiempo puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte, pues al menos el 40% de los pacientes llegan con una enfermedad en etapa avanzada. El antígeno prostático, el hacerse una prueba de antígeno prostático es como el papanicolado de las mujeres. Aunque no te duela nada, tienes que acudir anualmente a hacerte un antígeno prostático. Entonces, de ahí depende si la detección es oportuna o no. La campaña estará vigente durante todo el mes de noviembre de 8 y media de la mañana a 1 de la tarde. Los interesados solo deben solicitar una prueba de antígeno prostático en el área de consulta externa. Para acudir, es importante que vayan en ayunas y tener 72 horas sin haber tenido relaciones sexuales. Cabe señalar que el análisis es completamente gratuito. Para Imagen, Nayeli Medina. Tomemos nota porque Jalisco será nuevamente, qué bueno, sede del Encuentro Nacional Deportivo CECITES 2024. Este próximo 11 de noviembre darán inicio las actividades correspondientes al Encuentro Nacional Deportivo CECITES 2024, misma que celebrará el inicio de sus actividades en el Complejo Panamericano de Tenis para dar apertura a su edición número 20. Cerca de 2.500 atletas de diferentes CECITES de la República verán actividad en diversas disciplinas del 11 hasta el 15 de noviembre en los diferentes polideportivos de CODE. Son seis disciplinas las que estamos manejando en las ramas varonil y femenil, empezando por la parte de atletismo, en donde la sede va a ser la unidad revolución, que se encuentra aquí cerca. Se maneja también voleibol de sala, que va a ser en el Complejo Ávila Camacho, voleibol de playa, que también será en el Parque Revolución. También tendremos béisbol, tendremos fútbol y tendremos básquetbol. Jalisco vuelve a ser sede de este evento, ya que en 2014 volvió a vivirse un encuentro deportivo en la Perla Tapatía y como es sabido, Jalisco es tierra de campeones. El reporta para Imagen, José Manuel Correa. Y fue presentada en Más sobre el Deporte una nueva función de boxeo que se va a celebrar en el Polideportivo del CODE Alcalde. Esto será el próximo 16 de noviembre, veamos de qué se trata. Se presentó oficialmente la función de boxeo No Boxing No Live 5, que tendrá el lugar el próximo sábado 16 de noviembre en el domo del Polideportivo Alcalde y a la que estarán en juego dos campeonatos regionales Beco Con Box, avalados por el Consejo Mundial de Boxeo. La conferencia fue encabezada por el director general del CODE Jalisco, Fernando Ortega Ramos, quien estuvo acompañado por Salvador Lara González de clase y talento, por el legendario entrenador José Chepo Reynoso y por varios de los protagonistas de la función. Entre los pugilistas que destacan en la cartelera son Emiliano Rojo, Adrián Villanueva, Fabián González y Johan Lara. Los boletos estarán a la venta en las taquillas del domo del CODE Alcalde. Las puertas para el ingreso de los aficionados se abrirán a las 17.30 horas. Reporta para Imagen, José Manuel Correa. La obra de danza El Principito se presentará en el Teatro de Goyado el próximo 2 de diciembre. Un montaje inclusivo que contará con la participación de los bailarines de danza Aptitude, asociación dedicada a la formación escénica de personas con discapacidad. A ellos se unirán niños del Centro de Atención para Niñas y Niños con Discapacidades Intelectuales y en Corazones del Sistema DIV Jalisco. Está puesta en escena, mire usted, que desde el 2006 ha recorrido Guadalajara, Monterrey y León. Va a ofrecer una producción audiovisual inédita. Es fantástico y usted es un invitado especial. Soy Rey Suárez. Buenas noches. Descanse. Le dejo un caluroso abrazo. Buenas noches.